Para facilitar y simplificar el pago del impuesto sobre circulación de vehículos de 2 millones 739 mil automotores, la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y las comunas de Guatemala y Villanueva se aliaron para que los contribuyentes puedan tramitar el tributo por medio de Declaraguate o la página electrónica del ente recaudador. Omar Franco, superintendente del Fisco, explicó que el primer paso es ingresar al portal de Declaraguate, después se debe seleccionar el formulario SAT 4091 e ingresar el número de placa del automotor y el número de identificación tributaria NIT. Franco agregó que la meta para 2015 por concepto de este impuesto es de 591 puntos de quetzales y que el 19 de febrero han captado 58.8 millones de quetzales de los 52.67 que tenían programados para este mes. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.